¡Hola jardineras! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Marta y bienvenidos a nuestra comunidad jardinera. Antes de seguir con este video, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros videos. También me pueden seguir por ahí, se hagan como el Jardín de Marta. Y sin nada más que decirles, comencemos. Bueno mis jardineros, para el día de hoy les tenemos un lindo y espectacular video. Les voy a estar enseñando mis matas de corona de Cristo grandes, las matas madres. Porque de acá es donde sacamos nuestros esquejes para reproducir nuestras coronas de Cristo. Entonces, acá les voy a estar enseñando una de ellas. Miren lo que gigante está. Cuando podamos nuestras coronas de Cristo, hace que nos den muchos esquejes como está esta. Aprecien ahí todos los esquejes que tiene. ¿Por qué? Porque está con una poda es, se puede decir que es excelente. Hay un buen tiempo para podar y cuando podamos así en ese tiempo es que se ponen así tan hermosas, con tantos esquejes por todas partes. Esta es una de las coronas de Cristo más viejitas que he tenido. Pues ahí se nota en su tallo, lo gruesa que está. Miren acá donde se le ha hecho el corte. Tiene un corte acá y tiene otro por acá. Miren. Y por eso es que nos está regalando y nos está regalando muchos, muchos esquejes. Miren acá. Tienen más esquejes pequeños. Miren qué cantidad de esquejes tiene para regalarnos. Acá tenemos esta otra. También está viejita. Porque como les digo, son matas madre. De donde estamos siempre sacando los esquejes para vender, para regalarle a nuestras vecinas, a todas las personitas que se antojan de tener una plantita de estas. Ya uno decide si se la regala, si se la vende, ya eso depende de la persona. Si ven el tallo, tiene un tallo súper grande, súper gordo. Quiero que aprecien acá algo que acabo de mirar. Por acá tiene, de donde uno saca esquejes, esto que vemos acá son raíces. Miren, raíces aéreas. Si ven, ven en este otro costado. Esto que vemos acá son raíces que está brotando. Se le ven bien, bien las raíces que está brotando ahí. O sea que uno saca un esqueje de esos y ya prácticamente tienen sus raíces. Más fácil para que nos peguen. Hay personitas que no se les da mucho los esquejes. Pero el truquito mejor para que nuestros esquejes prendan rápido. Yo acostumbro a coger los esquejes, por ejemplo, como están muy lejos para mostrarles. Cojo un esqueje, lo saco de la planta. Tengo acá el matero con su sustrato seco. Lo saco de la planta, lo siembro de una y lo coloco en sombra. En sombra lo tengo por ahí unos 15 días, lo tengo en sombra. De ahí lo voy sacando lentamente a que vaya recibiendo el sol de la mañana. El primer sol que sale en la mañana para que se vaya acostumbrando al sol. Y le voy echando agüita, pero muy suave. O sea, no voy a llenar el matero de agua, sino una agüita suavecita para no irla a podrer. Ese es el truquito mejor para tener sus esquejes que le peguen rápido. A los tres meses ya está bien pegadito y ya empieza a echar hojitas nuevas, a empezar a echar su capullito para florecer. Ya eso depende del sustrato en que sembró su planta. Bueno, mis jardineros, seguimos con nuestro video. Vamos a estar trasplantando unas coronitas de Cristo, que es lo que más nos gusta, nos apasiona y nos encanta. Pero antes de esto, los invito a que se suscriban y activen esa campanita que está ahí abajito. Hacerle clic, 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 clic. Suscríbanse para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Y sin nada más que decirles, ¡que corra el video! Bueno, mis jardineros, vamos a empezar a trasplantar nuestras coronas de Cristo. También les quiero enseñar otra cosita más que debemos tener siempre presente cuando vamos a trasplantar una plantica. Por ejemplo, miren esta en el materito en que está. Mírenle en el tamaño. Ahorita la vamos a trasplantar a este nuevo matero. Que no nos quede ni mucho espacio para afuera, ni mucho espacio para adentro. Que quede esta distancia. Ni más ni menos, mejor dicho. ¿Para qué? Para que esta plantica acá no se nos vaya a ahogar en el riego. Si el matero es mucho más grande que este, para esta planta fácilmente se nos va a podrir. ¿Por qué? Porque tenemos mucho sustrato. Entonces la planta no va a secar su sustrato rápidamente, sino que va a quedar varios días mojada. Y eso es lo que a ella no le gusta, estar tanto tiempo mojada. A ella le gusta más bien estar seca. Cuando regamos nuestras plantas, nuestras coronas de Cristo, cuando el sustrato está totalmente seco. Mientras el sustrato esté húmedo, no hay por qué regarlas. Para que así nos permanezcan bien y no se nos vayan a podrir. Bueno, mis jardineros, como siempre, vamos a pujar acá cuando vamos a trasplantar, porque no me gusta que se me salga la plantica en mera raíz, sino que salga con el sustrato ahí pegadito. Pero esta está un poco húmeda. Si ven cómo se desborrona el sustrato, eso es lo que a mí no me gusta, vean. Que se me caiga toda la tierra no me gusta. Miren esto. ¿Por qué? Porque ella tiene ya sus flores. Ella ya tiene sus florecitas ahí. Y qué puede pasar, se nos va a entristecer. Está como un poco baja de tierra. Vamos a echarle un poquito de... El sustrato debe ser liviano. Que no sea un sustrato apretado. Que siempre lleve su... Su pavecita de arroz. Ahí no se mueva pues mucho para que no se me le desborrone toda. Esta es una de las coronas de Cristo que a mí me gustan mucho porque... Fue una de las primeras coronas de Cristo amarillas que... Ah, no, la segunda, miento. La primera amarilla que yo conseguí fue la de flor pequeñita. Y de ahí llegó esta. Y desde el mismo momento en que la conseguí... Me enamoré de ella por... Por su forma. Que su forma de la flor es como en palomita. Como así... La boreadita en forma de palomita. Yo siempre la he llamado palomita. Porque su florecita es toda... La boreadita. Aquí se va a poner mucho más hermosa. Porque está echando muchos esquejes. Ya les voy a enseñar los esquejes que tiene acá abajitos. Ella tiende a tener muchísimos, muchísimos esquejes. Esta es una de las coronas de Cristo que no se nos... Acaban rápido. ¿Por qué? Por... Por su forma de... De echar esquejes. Vean. Ahora le vamos a echar un poquito de agüita para que... Quede bien fresquita. Y no se nos va a entristecer. Ahí pueden apreciar todos los esquejes pequeñitos que tiene. Por acá tiene una hojita seca. Pero está muy apretadita ahí. Entonces... Mírenle que... Apenas fue... El materito. No quedó ni... No le sobró ni mucho matero. Ni le quedó muy apretado. Apenas. Ese es el... El punto para... Para ella seguir... Floreciendo. Porque miren acá los capullos que tiene tan hermosos en esa otra... En ese otro gajo. Por acá nos va a regalar semillas. Sí. Acá tiene ya dos semillitas. También verdecitas todavía. No han hechado mejor dicho. Están totalmente verdes. Bueno. Esta es una de las... Primeras que hemos... Trasplantado. Vamos a... Acorrerla para allí. Ahí casi que la estropeo. Vamos a colocarla acá. Para que nos adorne con esa flor tan hermosa que tiene. Bueno. En este otro... El sustrato que ya tenía está bien. Lo podemos dejar a esta para... Para que nos... Esta está un poco sucia. Está bastante sucia mi plantica. Porque estaba muy bajita. Mírenla como está de sucia. Hay que cogerla con un trapito y limpiarla bien, bien. Porque tiene mucho polvo. Bueno. Esta sí está bien sequita. Ay. Pero tiene sus... Sus tunas bastante fuertes. Ay. Pero sí nos va a salir completica. Creo que me va a tocar sacarle... Sustrato. Ay. Dios. Así que me la tiro. Vamos a... A desborronarle un poquito de sustrato para que... Agarre el nuevo. Creo que hay. Pero entonces acá ya nos toca... Sacar un poquito. Esto de los trasplantes es... Es de mucha paciencia. Para que ya nos queden bien. Bueno. Creo que ahí queda ya bien. Si ven la pavecita de arroz que tiene la... El sustrato. Con este sustrato le queda liviano. Y no se nos va a encharcar. Y no se nos va a encharcar. El abono que yo les echo a mis plantas. Creo que siempre se los he dicho en los videos. Es orgánico. Siempre es orgánico de... De todos los restos de la cocina. De la papa. La zanahoria. La cebolla. Todas esas cositas. Se ponen a secar. Se la echamos al sustrato. Y eso es un abono... Espectacular para ellas. Un abono sano. Las cáscaras de huevo. Ese es un excelente abono. La agüita de arroz. Que también la... La utilizamos en nuestras plantas. Para fertilizarlas. Mire, así ha quedado nuestra planta. Pero tiene... Sus... Pullas más bravas que... No, es que no se puede ni tocar. Están bravas esas puyas. Están bien largas. Bueno, mis jardineros. Miren cómo ha quedado la otra plantita. Pero porque la veo como... Como floja. No me gustan flojas porque el viento las... Las mueve. Bueno, vamos a colocarla hasta por acá. Donde no me vaya a tapar mucho la... La visión. Seguimos acá con esta... Preciosa. Aprecien ese color. Esas flores tan divinas. Esa semilla tan preciosa que me está echando ahí. Y les cuento la historia de esta pequeña. Esta pequeña me regalaron... Tres esquejes. Pero eran del tamaño de mi dedo. Eran tres pedacitos pequeñitos. Y de los tres, este fue el único que me pegó. No sé por qué los otros se... Se quisieron morir. Y me quedó solamente este. Pero miren qué belleza. Entonces ya vamos a... A trasplantarlo. Para que siga así de bello. Vamos a... A darle la vuelta acá. A ver que no se nos vaya... Tiene esa tierra bien floja. Yo le pongo una malla. La malla de mis dedos. Caramba. Se derrumbó totalmente. No, pero ahí le quedó su... La bañamos con tierra. Este es el baño maría de tierra. Nos está regalando semillitas esta... Esta belleza. Vamos a enterrar mis dedos ahí para que... No se me vaya a dañar. Yo sé que ya ahí no se me va a poner triste ni nada. Si ven como hay que trasplantarlas. Si ven como hay que trasplantarlas... Con magnitica para que... No se vayan a sentir... Aprenderle bien el... El sustrato que ya tenía para que... Quede bien... Bien pegadita. Es un color precioso porque este color no lo tengo. En tantas que tengo... Este color yo no lo tengo. Por eso lo traje de... De por allá donde la familia de mi esposo. Fue donde me regalaron ese... Ese esqueje. Es un color hermoso. No veo la hora de que me eche más... Más esquejes para reproducirla. Por acá tenemos... Otra super belleza. Yo no me canso de decirles ser lindas, hermosas... Porque es que... Ellas son muy preciosas. Miren esta. Miren ese color tan... Tan bello. Miren esas semillas que tiene. Ya están hechas. Vean sus semillas ahí. Para las personas que no conocen las semillas... Son estas pepitas... Que vemos acá dentro. Tengo mis manos limpias. Miren. Limpiecitas. Me tocó enterrar la mano para poder tener la plantica. Miren esta. Esta es la semilla. Ya está hecha. Ya está de cogerla. Inclusive la vamos a retirar. Vamos a retirar sus semillitas. Solamente se les hace esto. Vean. De una sale. ¿Por qué? Porque ya está hecha. Ya después de que ya esté así de ese color... Ya está hecha. Ya la echamos en una bolsita. La ponemos al sol para que ella reviente. Ya cuando ella reviente... La vamos a sembrar. Ay, Dios. Ay, Dios. Me hechuse. Bueno. Nos vamos con esta. Vamos a... Ay, miren mis... Mis jardineros. Miren esta como tiene de raíces en esos esquejes. Mire qué belleza. Mire, todo eso son raíces lo que vemos ahí. Yo retiro este tutor que le tenía acá. Miren, miren acá. Pueden apreciar todas esas raíces. Yo saco un esqueje de ahí y... De una cae prendido porque mire, ya tiene todas sus raíces. Qué belleza. Todas no dan raíz de esta manera. Es una que otra que nos regalan esas raíces así tan bellas. Tenemos que apreciar todas esas cosas bellas que ella nos enseña. Bueno, vamos a ver. De dónde agarramos esta. Que no nos vaya... Ay. Caray, está brava. A mí no me gusta que sean bravas. Yo como las quiero. Y me quiere morder. No, señora. No me muerda. Está como apretadita. Esta era una planta grande. Pero se me fue... Se me estiró mucho. Y yo la corté. Y sembré la parte de arriba. Sembré la parte de arriba. Y de ahí mire cómo se me... Se me puso de bonita. Esta es la parte de arriba. Eso se llenó de ramitas. Y de flores. Y no deja de florecer. Siempre es así florecida. Esta es de semilla. Esta plantita es de semilla. Hace rato la tengo. Y no ha parado de florecer. Ella es de que uno las... Las contiemple. Como las contemplo yo. Y como las contiemplan ustedes. No dejan de florecer. Así mismo. Como uno las quiere a ellas. Ellas nos quieren a nosotros. Regalándonos ¿qué? Sus flores. Sus hermosas flores. ¿Qué es lo que más nos gusta de ellas? Esa preciosidad de flores. Mire cómo ha quedado de... De hermosa. Esa forma de ella me encanta. Vea. Por acá tenemos... Esta otra que fue podada. Y echó hartos... Y echó hartos... Hartos hijos. Vea eso. Era un solo gajito. Y mire cómo se llenó. Ahí se le ve el corte. Miren. Apreciele en el corte que tiene acá. Vea. Por eso es que nos regaló tantos esquejes. Esta sí está regadita. A mi hijo se le olvidó que... Ay, pero salió completica. Mira qué bonita. Vea. Si es que a mí me encanta trasplantar. Que salga completica. ¿Sí ven? Mire. Sus raíces... Están bien. Su sustrato también. Porque a mí me gusta estarlas moviendo. Me gusta estarlas trasplantando. Cambiándoles el sustrato. Para que no se me empaste. No se me pongan duras ahí. Por eso ellas son así como tan frescas. Tan... Tan bellas. Es que de la misma manera con que uno las cuida. Es que ellas también nos responden. Si tenemos una planta metida entre un matero ahí mucho tiempo. Esa tierra se pone demasiado dura. Y entonces ella... Ella no le da por... Por florecer. Por darnos esquejes. De regalarnos hojas. Nada. Mientras que así bien tratadita. Es que ya se ponen más bonitas. Eso les enseño. A las personitas que apenas... Están empezando con sus coronas de Cristo. Ahí les enseño como... Como hay que cuidarlas. Como hay que tenerlas. Por acá tenemos esta plantica. Esta plantica tiene una flor muy bella. Yo una vez se las mostré. Esta es... Es un verde. Un verde claro. Con un verde... Encendido. O sea es como... Parecida a esta que terminamos de... De trasplantar la rojita esa. Es así con las rayitas verdes oscuras. Entonces ya está como... Muy falta de... Ay esta si se vino como... Suelta. Está bien. Bien. Ay ay ay. No me gusta. Quédese quietecita mami. Derechita. Es que hay muchos colores de coronas de Cristo. Uno día por día conoce más... Y más y más de ellas. ¿Por qué? Por sus semillas. ¿Cómo obtenemos más colores? En las semillas. Hay personas que ni conocen las semillas de las coronas de Cristo. Aquí hay personas que vienen y me dicen... Ay señora. Me regala un... Un pedacito de esta plantica. Y entonces yo empiezo a... Hacerles preguntas. A decirles cómo la cuidan. Cómo las tratan. Y les digo... ¿Conocen las semillas? Ay no. Yo no sabía que ella echaba semilla. También les enseño... Cómo son las semillas. Cómo las siembran. Para que ellas también aprendan... A cultivar las semillitas. Ya muchas... Muchas de mis vecinas... Tienen ese conocimiento de... De cómo sembrar las semillas de las coronas de Cristo. Para que nos regalen... Más colores. Y así nos compartamos... Intercambiemos... Los colores. Vean esa cómo quedó de hermosa. Y miren. Como se veía de... De feita en ese... En ese... En ese materito reciclable. Que es un tarrito de gaseosa. Es mucha la diferencia. Es mucho el cambio que ellas dan... De esta presentación... A esta. Queda mucho, mucho más hermosa. Y ellas se lo merecen. O díganme si no. Díganme si ellas no se merecen... Estar así... Así de bien. Vean cómo queda hermosa. Esas hojas. Me encantan esas hojas... Como así... Como encrespaditas. Este... Este color de... De esta planta... Siempre sus hojas son como encrespaditas. Como la lechuga. Si fuera lechuga... ¡Ay! Yo me la comería. Preciosa. Las quiero todas. Todas las quiero. Otra coronita. Quiero enseñarles algo. Esta coronita... Quería crecer y crecer y crecer. Y no me quería regalar esquejes. Les voy a mostrar para que vean detalladamente... Que donde está el despegue de la hoja... Está el esqueje nuevo. Miren bien. ¿Si ven el despegue de la hoja? Todos esos punticos es el despegue de la hoja. Y en ese despegue es que sale... El esqueje. Entonces, si su plantica ve que va para arriba... Y no eches quejes... Váyale... Quitando suavemente las hojitas... Despegaditas o cortaditas con una tijera. Le deja un pedacito... Para que ella... Se caiga solita. Y no la lastimen mucho. Bueno. Entonces acá vamos a... A tratar de sacar esta. Ella sí les gusta esos... Esos tarritos de gaseosa para pegar. Vean eso que bonita. Hasta la horma del tarrito trae. Vean. Qué lindas son. Entonces acá se va a poner... Mejor dicho... Espectacular. Porque ella trae... Sus botones florales. ¿Cómo es? Sus botoncitos para echar flores. Ya vienen con sus botoncitos. Entonces por eso le estamos... Brindando... Una nueva casa... Para que ella tenga... Más facilidad de... De florecer más rápido. Porque a ella les gusta mucho... Que uno las esté... Mimando. Eso sí que... Les encanta que uno las mime. ¿Sí ven como tenía de poquitico sustrato en esa? En esa botellita. Es muy diferente. Miren. Salir de acá... A quedar ahí. Se ve toda... Toda elegante. Vean la que bonita quedó. Ahora... Nos vamos con una gigante. Otra... Grandota que está pidiendo a gritos trasplante. Vean... Vean... Pero es que... Estoy como... Sorprendida. ¿De qué estoy tan sorprendida? Ya les voy a decir... ¿Qué me tiene tan sorprendida? Que todas me están echando raíces aéreas. Miren. O sea que se me va... A poner como más... Más suave la... La sembrada de esquejes. Porque ya van a llegar con sus propias raíces. Bueno. Vamos a ver cómo nos va a ir. Con esta... Ay. Era una semilla. Ay. Sí. Me encontré una semillita. Está bien tostadita. Esta la vamos a... A meter por acá. En este gigante... Matero. Pero vamos a ver cómo nos va a ir con el... La sacada de esta. Si ven ese tallo tan grueso. Ay. Ay. Aquí toca meterles... Fuerza. Uy. Mis jardineros. Está bien apretada. Ay. No pensé que estaría tan apretada. Tiene esas pullas... Locas, mejor dicho. Ay. Dios. Está súper. Súper apretada. Vamos a golpearle acá con esta piedrita. Para que... Nos despegue. Pero por fuera no tiene raíces. Uy, no. Me va a tocar ayudarla... Acá en la mesa. Sí. Sí. Y la de Ave María. Ay, mis jardineros. Para si está brava la sacada de esta... De esta plantica. Está súper grande. ¿O será que no tengo aliento? ¿Cómo es la cosa? ¿Será que ya desayuné? Yo no me acuerdo si ya desayuné. Parece que no hubiera desayunado. Pero vea. Durita, pero ya salió. Mírenle en el sustrato. Mire que está suelto. Vamos a robarle por acá un poquito de... De este. Para que nos quede... Bien acá. Voy a tocar sacar un poquito de acá. Porque no me gusta como... Lastimarle mucho esas raíces. Entonces más bien saquémosle de acá. Eso, ahí. Tenemos carboncito, miren. También tenemos carboncito. Yo le echo mucho de estas... Piedritas de río. Palitos descompuestos. Yo le echo de todo a mis plantas. Caraypa, si va a quedar bonita. Estas si necesitan es... Una casa grande para... Para poder seguir. Ay, no lo puedo largar porque se cae. Está como borrachita. O está muy feliz. Yo creo que está muy feliz porque la saqué de... De ese... Matero reciclable. A este matero. Ella se siente toda... Toda creída. Bueno, mis jardineros. Esta es la última plantita que vamos a trasplantar por el momento. Espero que... Este trasplante les haya... Les haya gustado mucho. Hagan aprendido... Algún truquito de los que no sabían. Si hay personas que no tienen sus coronas de Cristo. Conseguirlas. Son fáciles de... De tenerlas. Prácticamente ya se cuidan solas. Son planticas muy fuertes. No necesitan tanto riego. Entonces... Así ha quedado... Nuestra plantica gigante. Preciosa. Súper hermosa quedó acá. Por ahí tenemos como una vecinita como... Bravita con su hija. No sé qué pasará por allá, pero... De acá se escucha. Hay disculpas mis jardineros que... Están por allá... Hablando como muy duro. Pero esos son mis vecinos. Que se levantaron contentos hoy. Uy, caray. Así quedó pesada. Ahí tiene una florecita. Me quedó un poco... Un poco desviada. No me quedó bien centradita, pero bueno. Ya quedó preciosa. Quitémosle esta hojita que tiene por acá. Como triste. Bueno, mis jardineros. Espero que... Este videíto les haya... Encantado. Que lo hayan... Aprovechado. Tanto como... Nosotros lo aprovechamos. Y... Nos vemos... En un próximo video. Chao, mis jardineros. Adiós. 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 Adiós.